Pequeña y cortita La chivita se eleve a la yegua Pero es dinamita al tronarle las puertas Vuela por la pista, se siente segura Y sin duda alguna, la chivita es muy ligera Ora y se rumora, lo dice la gente Que es la nueva reina de todo Oaxaca Al verla correr no cabe la duda De que es una fiera en doscientas balas Es especialista pa' jugar tapados Y no hay quien le gane hasta ahora a la yegua Desde su debut mostraba coraje Y a más de una cuadra buscan el poder ganarle Cuadra San Gabriel se está volviendo cuna De caballos finos y muy poderosos En toda la comunidad carrerera Se le reconoce y en la república entera Con racha de cuatro la yegua va invicta Y en la cienegarra y se acusó la muestra Al sesenta y más Al tres y al dragón Les dejo muy claro que se le respeta De padres y abuelos de sangre Corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre tiempo Los que vinieron ¡Venganse, Flor! ¡Venganse! Pequeña y cortita se le ve a la yegua Pero es dinamita al tronarle las puertas Vuela por la pista, se siente segura Y sin duda alguna la chivita es muy ligera Ora y se rumora, lo dice la gente Que es la nueva reina de todo Oaxaca Al verla correr no cabe la duda De que es una fiera en doscientas varas Es especialista pa' jugar tapados Y no hay quien le gane hasta ahora a la yegua Desde su debut mostraba coraje Y a más de una cuadra buscan el poder ganarle Cuadra San Gabriel se está volviendo cuna De caballos finos y muy poderosos En toda la comunidad carrerera se le reconoce Y en la república entera ¡Venganse! ¡Venganse!